Ey Sofi, mira, es que dejala crecer, ¿qué opinas de eso? No, no depende de nada, sino de la madurez A mí me gusta coger de parche algunas cosas Pero yo a Herrera no lo cambio por este mando y por el p*** O sea, aunque suene gay, yo a Herrera le cogí un cariño ya de tanto 23 de Herrera, 23... O sea, yo no soy capaz de cambiar el 23 de Herrera, no soy capaz, huevo Mucho menos por un 24 de Navarro ¿Quién es esta peladita? Alguien que me diga por qué esta peladita está viralizada por todos lados Por favor, o sea, necesito saber quién es esta pelada Por un video bailando Perrea muy duro ¿Me la hijueputa para bailar o qué? Yo quiero ver Sí, ¿qué hijueputa para bailar? Pero muy pequeña, huevón A ver, yo quiero ver Es que tumba la casa ya sola Manten pues el hijueputa video Ey, no, parche Manas, es que esta vieja baila súper exótico No me van a dar un video de esta vieja bailando Busque Laura Sofía en TikTok Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Uy, no Pues no sé No va a decir nada porque me fundan después Pero a mí no me parece que baila exótico Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? A ver, es la pelada cuando tenga por ahí 20 años Estas son las que Paisablos dejaba en remojo Hasta hay que hablarle y le vuelvo a escribir Cuando yo tenga 30, ella tenga 26 Laura Sofía ¿Cómo? Laura Sofía Qué cosa hermosa esta niña, güey De acá de Maribu Marinilla, aquí representando Marinilla A mí me dijeron que las mujeres de Maribu Son muy hermosas Eso sí será verdad Depende de la personalidad Ah, qué linda Toda filosófica Depende de la persona y la perspectiva En la que vea a la persona A mí me dijeron que las mujeres de acá Se deben bailar Eso sí será verdad Depende de la gente Listo Alguien que le corte, papi Venga, venga, venga Venga, güey Listo Aquí se llama a ver el talento Dale, eso va en tres Ustedes dos Eso va en tres Dos, uno Listo, dale Perreito, dale La palma Uy, no Uy, no Párez de la cucaracha De mi habitación Cuando le he hecho rike Párez de la rata Que estaba debajo de la aladora Cuando le doy una patada La palma Uy, no Ustedes son muy desasiados Me estaban jodiendo ¿Sí o qué? Uy, padre Primera vez que todos Primera vez que todos Se ponen de acuerdo Para decirme algo Y yo me la como Primera vez Nunca me habían Nunca habían Nunca se habían puesto Tan de acuerdo Como para Hacerme una jugada De esas La chimba Pues si esta vieja baila O es que la vieja De pronto creció Y aprendió a bailar De un día pa' otro Uy, no No, no Pobrecito Este marica Lo ha embalado muy feo Ese marica Le metí en una embalata Mira de man Mira de man Ese man Ese man dio todo de él Una Halloween Que pecado ese man Weón Ve Papi Una vieja Me baila así Y yo le meto Un pelagallo Weón La cosa así Y le subo Esa hijueputa Cabe No, mentira No, ahí me funan No, no, no Todo es cuestión De aprender a bailar De pronto Lo de ella No es bailar reggaetón Sino bailar salsa Laura Sofía Vamos a ver El perfil de Laura Sofía Cuenta supervisada Por un adulto Uy, no me imagino El papá Poniéndole la biografía El papá El papá Tú me vas a hacer tiktok Pero si tú me tienes tiktok Sabes Vení, vení Yo te pongo la biografía Yo a los cuatro años Intentando tirar flow Yo después de Después de escuchar Cuarenta y siete Remi de Anuel No, no No, no Es que está muy peladita Yo creo que Todos O sea Éramos así Todos Pues no sé cuántos años Tendrá Pero sí se ve que Está muy niña Yo digo que debe tener Por ahí unos A lo mucho O sea Tirando máximo Dieciséis Pero le pongo Que tiene quince Uy, no O sea, marica Cómo se va a poner La camisa dolce Parece que ¿Qué es esta guisada, weón? Es que dolce Gabana Luis Butón París Uy, marica Esta vieja Con una funda Almohada en la cabeza Qué guiserío Tan hijo De la re mil putas Fotón Esto es una buena foto La cosa es que Güey, puta Vean como las fotos Son desengañosas Cualquiera que come esta foto Y piensa que esta vieja La supermodelo de Victoria's Secret Y tiene veinte años Aquí, pues La cadera Tino Tú ves esto acá Y tú piensas que la vieja está Pero Se tapó la cara Es por eso Peligrosísimo, weón Sexy Aunque le voy a hacer Una sexy Una cepeladita ¿Qué le voy a decir? Ok, ok Pregunta muy seria No sé si puedo responderla Primera vez Que te pusiste una tanga Ya, 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 ya Rápido Rápido Que nos unan La primera vez que te la pusiste Dilo rápido O sea, están diciendo Que esta vieja Va a ser la próxima MAP Porque como digo MAP empezó así O sea, MAP Se volvió viral Cuando era pequeñita Y creció Solo que la vieja Tiene que saber Hacer las cosas bien Vamos a opinar Sobre sus TikToks A ver Se baila esta vieja Como si está muy suavite Bailando en la pista Me mata Esa vieja ¿Por qué bailó así, weón? ¿Será que de pronto Le estaba picando No voy a decir nada No voy a decir nada Porque ya La pelada es menor Yo creo que el pelado Este, ¿cuál es? 10 millones de seguidores Marica es como un Carlos Feria Pero sin empujar la gente El marica no solo cambió de pelo Sino que se hizo el piercing En las tetas Uy, gonorrea Ay, marica Y ese ombligo Tiene forma de ancla No No, 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 no No más No, no, no Mucha mujer pa' usted, papi Si esa niña está bien chimba Obviamente es una chimba Pero eso no tiene nada que ver Y que tiene que ver Que sea mejor que yo Cuando hay amor No importa nada ¿Sí o qué, turi? No, 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 no A ver, a ver, a ver Yo A mí me gusta coger de parche Algunas cosas Pero yo a Herrera No lo cambio por este mando Ni por el putas O sea, aunque suene gui Yo a Herrera le cogí un cariño Ya de tanto 23 de Herrera 23 O sea, si Yo no soy capaz de cambiar El 23 de Herrera No soy capaz, weón Mucho menos por un 24 de Navarro No soy capaz, weón Ya le cogí cariño Al 23 de Herrera No puedo, weón Literalmente no puedo, weón Que, que es esta ver O sea, si Si algo va a superar El 23 de Herrera Que sea 24 de Herrera No 23 de Navarro Ey, Sophie Mira, es que Dejala crecer ¿Qué opinas de eso? No, no de pendeladas Sino de la madurez No, 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 no Ey, no, no, no Ey, esto por favor Esa cuenta que está supervisada El adulto ¿Dónde está el adulto Que está supervisando La cuenta de la pelada, pues Pa' que la supervise a ella Y no la cuenta, weón No, no, no Depende de la madurez 4 por 7 Me mataste ahí, eh Todavía no he llegado a octavo En octavo Te respondo Y vas a ver que te mato Amor ¿Qué te parece que íbamos a comer? Lo siento, lo siento Tarea artística Tarea artística Tengo que hacer un difuminado Con crayolas Y tengo que presentarle la tarea Del profesor Alberto Si yo no le presto la tarea No me dejan salir ¿Ok? Ya, por favor Madura, madura No me desconcentres Casi me vomito, weón Cuando era vieja Hijo eso Qué susto tan extremadamente grande, weón Te lo juro que me asusté tanto Uy, marica Yo no me quiero volver a asustar así Y el hijo de puta Dice que yo creo que soy maduro Mira Ey, Sophie, mira Es que déjala crey ¿Qué opinas de eso? No, no depende de la Sino de la madurez Y te toca el pelito Te toca el pelito Hacia un flow Barbie Sino de la madurez Yo soy muy maduro ¿Cómo? Sí, es que no necesito Es que sí, sí, sí Le metes Le metes Eres maduro, eh Mentalidad Ay, ya saben pues No, weón No, no, no Yo creo que este video No voy a cansarme de verlo, weón Siento que me volví adicto A este puto video, weón Me da mucha risa verlo Cada vez que lo veo Me da más risa Es que déjala creyente ¿Qué opinas de eso? No, no depende de la Sino de la madurez O sea, cada vez veo algo nuevo En el video, weón Por lo menos Es impresionante, weón Cada vez me da más risa Es que esa pelada Un caga verde Y no, weón No le tiren esa, weón Yo nunca cagué verde ¿Cómo así? Sí, weón Soltame los troncos verdes Cuando era pequeño Y piensa que eso es normal Pero eso no es normal, weón Yo nunca cagué verde No entiendo, weón La gente me conoce Como el chamaquito Saben que yo tengo Un estilo exquisito Quizás por mi actitud Me odien los pibitos Pero yo ya tengo Mi futuro escrito